Oh, gracias Señor, gracias oh Cristo por tu misericordia, gracias oh Rey por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús Aquí estoy Señor, con mis penas rojas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo alrededor, y si en mi hay algo más Tómalo Señor, lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Aquí estoy Señor, con mis penas rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda, todo lo que tengo, todo lo que tengo, te doy, y si en mi hay algo más Tómalo Señor, lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Siga adorando al Señor esta noche